Se dijo la semana pasada que las explicaciones de la directora del CNI le habían parecido creíbles y suficientes de cara al hipotético espionaje. Con la destitución de Paz Esteban hoy al frente del CNI, ¿cree que se acaba esta crisis del espionaje o iremos a más en los próximos días? Gracias. Como acabo de decir, el cese de la directora del CNI es una concesión lamentable e improductiva, porque los separatistas nunca estarán contentos. Su política consiste en mostrar constante insatisfacción y, por lo tanto, es imposible dar satisfacción al que nunca se quiere sentir satisfecho. Si se sentirán satisfechos alguna vez, cesaría su razón de ser y, por lo tanto, jamás les va a parecer suficiente. Es un cese improductivo, porque no se va a arreglar nada en sus problemas que tienen con los separatistas, y es un cese lamentable porque es una persona que ha hecho su labor conforme a ley, conforme a lo que se le ha pedido que haga.